El 787 nuestro de la ruta Barcelona-Modavi es la configuración de dos cabinas, Business y Turista, 28 en Business y 274 en Turista. El concepto nuestro de vuelo es que el pasajero elige, en cualquier momento quiere, tomar el café, tomar el aperitivo, comer, damos una variedad de selección de bebidas, comidas, que nosotros llamamos Dime Anytime. Nunca verás un carrito con los pasillos y listos, nunca. Nosotros tenemos un director de Beverage, que viene y le dice, señor, ¿a qué hora quiere tener el aperitivo? Estos son los aperitivos que tenemos. Él, si lo mira, le dice, mira, dentro de una hora quiero tomarme el aperitivo, pero no quiero comer hasta dos horas antes de la llegada del vuelo. Pero quiero la comida vegetariana, solo quiero snack. Es todo el detalle. Como verán, nuestros Business hace cama de dos metros de largo, que para la gente que es alta, de muy bien, 54 o de ancho, y verán que las almohadas son de las grandes, que no son las almohadas pequeñitas, que se ven en otras compañías. Y el gusto es un detenido. El pasajero vaya a su motor y descanse. Y nosotros también bajamos las luces y controlamos la presión del avión para que cuando el pasajero llegue al destino, que no surja tanto el jet lag como pasa, que todos hemos viajado, que a veces llegamos fatal al destino. El turista, si quiere, pasamos rápido. ¿Alguna pregunta? Perdóname. ¿No? Gracias.